¿Están listos para divertirse? ¡Claro que sí! ¡Esto es muy emocionante! ¡Vámonos! Camión de bomberos avanzando va, sus ruedas van girando ya. El camión de bomberos avanzando va, por toda la ciudad. ¿Ahora qué te parece si jugamos? Escucho, escucho con mis oídos algo que suena como... Yo también lo escucho. Hace... ¡Hay que cantar! La sirena del camión hace... La sirena del camión hace... Por toda la ciudad. Escucho, escucho con mis oídos algo que suena como... ¡Hace splash, splash, splash! ¡Yujú! La manguera del camión hace... ¡Splash, splash, splash! ¡Splash, splash, splash! ¡Splash, splash, splash! La manguera del camión hace... ¡Splash, splash, splash! Por toda la ciudad. Escucho, escucho con mis oídos algo que suena como... ¡Oh! ¡Es swish, swish, swish! Los limpia para brisas hacen swish, swish, swish. Swish, 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 swish. Swish, 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 swish. Swish, swish, swish. Los limpia para brisas hacen swish, swish, swish. Por toda la ciudad. El bombero del camión hace... ¡Ssh, shh, shh, swish, swish, swish! El bombero del camión hace... ¡Ssh, shh, shh, swish! Por toda la ciudad. Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van. Las ruedas del camión girando van... por toda la ciudad. Ja, 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 ja. Diez botellas verdes colgando en la pared Diez botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre nueve botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Hompty Dumpty Hompty Dumpty se sentó en la pared Hompty Dumpty muy fuerte caer Todos los caballos y hombres del rey A Hompty Dumpty se sentó en la pared Hompty Dumpty muy fuerte caer Todos los caballos y hombres del rey A Hompty no pudieron unirlo otra vez Hompty Dumpty se sentó en la pared Hompty Dumpty muy fuerte caer Todos los caballos y hombres del rey A Hompty no pudieron unirlo otra vez Hompty Dumpty se sentó en la pared Hompty Dumpty muy fuerte caer Todos los caballos y hombres del rey A Hompty no pudieron unirlo otra vez Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira como corren Mira como corren Tras las cosas del granjero Después navegaron en bote Alguna vez en tu vida habías visto Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira como navegan Mira como navegan Mira como navegan En una isla de fantasía Conocieron a Wendy y a Peter Pan Alguna vez en tu vida habías visto Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira lo que encontraron Mira lo que encontraron Encontraron un cofre de queso cheddar Que comieron hasta sus pancitas llenar Alguna vez en tu vida habías visto Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Están volviendo a la granja Están volviendo a la granja Vuelven para ver sus amigos Quienes aman que ellos estén ahí Alguna vez en tu vida habías visto Tres ratones ciegos Yankee Dudu Yankee Dudu Yankee Dudu fue a la ciudad Montado en un poni Puso una pluma en su sombrero Y lo llamó Macaroni Yankee Dudu sigue así Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música Quise abrir con las chicas Papá y yo fuimos al campamento Con el capitán Gudin Había tantos hombres y niños Que parecía un pudín Yankee Dudu sigue así Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música Quise abrir con las chicas Yankee Dudu sigue así Yankee Dudu Estaba el capitán Washington Sentado en su caballo Yankee Dudu sigue así Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música Y se abrir con las chicas Yankee Dudu Yankee Dudu Que lanzó una pobre gata Quien nunca le hizo daño Y hasta se comían Los ratones del lugar Y hasta se comían los ratones Gracias por ver el video. 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 El viejo Ray Cole era un alma feliz, un alma feliz era él. Pidió su pipa y pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas. Cada violinista tenía un violín y un muy buen violín tenía él. No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el Ray Cole y sus tres violinistas. ¡Suscríbete! 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 Que podía ver, 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 pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue el fondo del mar, mar, mar Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres Cuatro Cinco Seis Siete Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Papilla caliente, papilla fría Papilla en la olla de nueve días Algunos la comen caliente, algunas la comen fría Algunas le gustan la olla de nueve días Papilla caliente, papilla fría Papilla en la olla de nueve días Algunos la comen caliente, algunas la comen fría Algunas le gustan la olla de nueve días Papilla en la olla de nueve días Papilla en la olla de nueve días El granjero en la olla de nueve días El granjero en el valle El granjero en el valle Ay, oh, el derrio El granjero en el valle El granjero y su esposa El granjero y su hijo Ay, oh, el derrio El granjero en el valle Se llevan a la enfermera Se llevan a la enfermera Ay, oh, el derrio Se llevan a la enfermera La enfermera y la vaca La enfermera y la vaca Ay, oh, el derrio La enfermera y la vaca La vaca, el perro y el gato La vaca, el perro y el gato Ay, oh, el derrio La vaca, el perro y el gato, el gato, el perro y el ratón, el gato, el perro y el ratón. Ay, oh, el de río, el gato, el perro y el ratón. El queso y el ratón, el queso y el ratón. Ay, oh, el de río, el queso y el ratón. El queso se queda solo, el queso se queda solo. Ay, oh, el de río, el queso se queda solo. Ay, oh, el gran duque de York tenía diez mil hombres. Marcharon a la cima de la colina y luego marcharon hacia abajo. Y estando arriba estaban arriba, y estando abajo estaban abajo. Y estando a la mitad del camino no estaban ni arriba ni abajo. Oh, el gran duque de York tenía diez mil hombres. Marcharon a la cima de la colina y luego marcharon hacia abajo. Y estando arriba estaban arriba. Y estando abajo estaban abajo. Y estando a la mitad del camino no estaban ni arriba ni abajo. Alrededor del arbusto de moras, arbusto de moras, arbusto de moras. Alrededor del arbusto de moras, temprano en la mañana. De esta forma nos lavamos la cara, lavamos la cara, lavamos la cara. De esta forma nos lavamos la cara en la fría y helada mañana. De esta forma nos lavamos los dientes, lavamos los dientes, lavamos los dientes. De esta forma nos lavamos los dientes en la fría y helada mañana. De esta forma nos ponemos la ropa, ponemos la ropa, ponemos la ropa. De esta forma nos ponemos la ropa en la fría y helada mañana. De esta forma peinamos el cabello, el cabello, el cabello De esta forma peinamos el cabello en la fría y helada mañana De esta forma vamos a la escuela, vamos a la escuela, vamos a la escuela De esta forma vamos a la escuela en la fría y helada mañana Alrededor del arbusto de moras, arbusto de moras, arbusto de moras Alrededor del arbusto de moras, temprano en la mañana Este cerdito fue al mercado Este cerdito lo olvidó Este cerdito comió carne Este cerdito no Y este cerdito se fue llorando Todo el camino Este cerdito bajó por la calle Este cerdito rodó Este cerdito come mucho caramelo Este cerdito no Y este cerdito se fue llorando Todo el camino Este cerdito fue al mercado Este cerdito lo olvidó Este cerdito comió carne Este cerdito no Y este cerdito se fue llorando Todo el camino Este cerdito corrió muy rápido Este cerdito se sentó Este cerdito saltó muy alto Este cerdito dijo adiós Y este cerdito se fue llorando Todo el camino Y este cerdito se fue llorando Y este cerdito se fue llorando Y este cerdito se fue llorando va a hacer, hasta que él lo encuentre sin un zapato, bailará. Ki, 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 la señora encontró el zapato y él encontró el arco del gole, cantemos Ki, 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 ella bailará contigo, mientras él toca el violín y no sabe qué hacer. Ki, 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 ella perdió un zapato, él perdió el arco del violín y no sabe qué hacer. Ki, 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 ella qué va a hacer, hasta que él lo encuentre sin un zapato, bailará. Ki, 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 la señora encontró el zapato y él encontró el arco del violín, cantemos Ki, 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 ella bailará contigo, mientras él toca el violín y no sabe qué hacer. Silencio pequeño no tengas temor, mamá te va a comprar un ruiseñor. Si ese ruiseñor no sabe cantar, un anillo de diamantes, mamá te va a comprar. Si ese anillo se llega a romper, mamá te va a comprar un espejo. Y si ese espejo se rompe, mamá te va a comprar una cabra. Si esa cabra no te jala, mamá te va a comprar un auto y un toro. Si el carro y el toro se voltean, mamá te va a comprar un perro llamado Robert. Si ese perro llamado Robert no ladra, mamá te va a comprar un caballo y un carro. Si el caballo y el carro se caen, seguirás siendo el niño más dulce de la ciudad. Silencio pequeño no llores, papá te quiere y yo también. Silencio pequeño no llores, papá te va a comprar un carácter. Silencio pequeño no llores, papá te va a comprar un carácter. Silencio pequeño no llores, papá te va a comprar un carácter. Silencio pequeño no llores, papá te va a comprar un carácter. Silencio pequeño no llores, papá te va a comprar un carácter. Silencio pequeño no llores, papá te va a comprar un carácter. CC por Antarctica Films Argentina